Cuando vemos traquetos de las tallas del patrón, Amado, Varela o Guzmán, cualquiera de nosotros podría pensar que no le temen a nada. Sin embargo, en el caso del Chapo, estamos equivocados, ya que el capo siente un profundo temor por algo, debido a un incidente durante su infancia. Mónica Ramírez Cano, quien ha sido criminóloga por más de 20 años y la mejor en su área, ha entrevistado a toda clase de personajes como el Z40, el Chapo, el Cholo Iván y el Hijo de Cervantes. La doctora utiliza un método en donde acompaña a la persona a través de su vida para identificar los factores que se combinaron para que se viera obligado a convertirse en lo que se convirtió. Una vez identificados esos factores, a los cuales les llama focos rojos, los pasa a áreas que se dedican a la prevención y combate de ciertos delitos. Dice que, aunque múltiples personas cometan el mismo delito, lo más probable es que tengan perfiles distintos. Por ejemplo, alias El Licenciado y Guzmán tienen perfiles similares, pero el Cholo Iván era muy distinto. Era simplemente una máquina de p*** movida por la cantidad de porquería que se metía y el grado de adrenalina en el que vivía. Dice que con su trabajo no pretende justificar a nadie, pero que su labor es verle el lado humano a quienes el resto del mundo ven como monstruos. Es por eso que, lo que le llamaba la atención de Guzmán, con quien se entrevistó en el 2016, no era que fuera el más buscado, sino que fuera un traqueto entre traquetos y como ser humano. Dice que Guzmán, a diferencia del patrón, no era un psicópata y que sus actos de solidaridad para con la gente de su pueblo y de escasos recursos eran sinceros, a diferencia del patrón, que los hacía por narcisismo o para conseguir votos. Hombres de la organización del Chapo le contaron que ayudaba a niños de Centro y Suramérica y cuando le preguntó por qué lo hacía, dijo que esos niños andaban descalzos y que no tenían acceso ni a la comida ni a estudios. Dijo que al Chapo le encantaba la lectura y que era aficionado a los libros de poesía y cuando le preguntó sobre su éxito con las mujeres, el capo le dijo que era muy romántico. Ramírez también dijo que tiene mente de empresario y que simplemente vio una oportunidad y decidió explotarla y aunque tiene mucho talento para los negocios, su coeficiente intelectual es normal. Es una persona respetuosa, cuida mucho las formas, cordial, amable, muy reservada, pero cuando entablas confianza puedes platicar con él de manera extraordinaria, lo que te permite saber cómo opera su mente. También dijo que es un traqueto de la vieja escuela que hace valer su palabra y que considera que lo peor que puede hacer una persona es levantar a alguien. Dijo que Guzmán admitió tener 23 hijos reconocidos y que sentía mucho orgullo al decir que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para organizar su negocio y a su gente y que se iba a dormir a las 11 de la noche. Lo que tiene es una capacidad estratégica muy importante, sabe a quién poner en el lugar preciso, a quién quitar y cómo mover sus piezas como en un juego de ajedrez. En una oportunidad, Ramírez le preguntó a qué le temía y cuál era su mayor adicción. Guzmán respondió que no tenía ninguna adicción, que solo era adicto a las mujeres. En cuanto a su mayor miedo, dijo que es un hombre de poco temer, pero lo que sí le daba miedo era la oscuridad. Cuando era pequeño y quería ir al baño, tenía que salir de la casa y atravesar el patio trasero que tenía una fuente en un costado. Un día por la madrugada, el Chapo no se aguantaba las ganas y cuando salió de la casa e iba atravesando el patio, algo muy pesado cayó encima de la fuente y del miedo, el Chapo salió corriendo de nuevo para la casa. El ruido fue tan fuerte que incluso uno de sus hermanos se levantó asustado y el Chapo quedó tan traumado por este hecho que más nunca pudo atravesar. Solo el patio. Otra de las cosas de las que pudo darse cuenta la criminóloga es que el Chapo viene de un matriarcado y que para él, su abuela y su madre eran personas súper importantes, así como también las diferentes parejas que ha tenido. Una anécdota graciosa que contó Ramírez es que una vez en una conversación informal, le preguntó al Chapo que necesitaba. Este le respondió que no sabía por qué no lo dejaban hablar con el director. Ramírez le dijo que, porque obviamente no estaba ahí para negociar, pero si yo me he portado bien, no doy problemas, respondió el Chapo. Y Ramírez le dijo, con un poco de risa entre sus palabras, ¿cómo que no das problemas y tus dos últimas fugas? ¿De qué se trata eso? Ramírez dice que para ella, la palabra miedo no existe. Si yo tuviera el miedo de la gente común que no está metida en esto, no podría estar sentada en frente de personas que han cometido delitos gravísimos y que han dejado una herida muy profunda en nuestra sociedad. Dice que por salud mental, hace terapia, ya que padece de insomnio y cuando se logra dormir, tiene pesadillas terribles. Hay una frase que se aplica mucho en el campo de los criminólogos que dice, el que lucha con monstruos debería evitar convertirse en uno de ellos en el proceso, y cuando miras al abismo, él también mira dentro de ti. En cuanto a esto, Mónica dice lo siguiente, por ética profesional, debemos estar muy conscientes, con los pies en la tierra, de que no estás hablando con cualquier persona, sino con un criminal, y en mi caso, yo llevo terapia psicológica y psiquiátrica. Hay una supervisión para poder decir, esto no es mío, esto es de la persona a la que estoy perfilando. Es importante, básico. Como criminóloga, me toca no empatizar en el sentido de justificar. Nunca justifico ningún acto de violencia. Lo que hago es aproximar a la gente a un entendimiento de las motivaciones de los criminales para cometer un delito. Hay que tener la capacidad para terminar de hablar con ellos, disociarte y volver a tu vida cotidiana. Por último, Ramírez dijo que uno de los personajes que se le ha escapado de perfilar es Cervantes, pero porque está libre. Dice que le encantaría hacerlo, pero que es probable que se le escape, porque ya no está dedicada al campo ni a la investigación, sino a escribir sus memorias. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo en las redes sociales, ya que me estarías ayudando muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. 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 Gracias.